Me sufre Suscríbete que no te cuesta nada Y dale me gusta que es gratis Antes de empezar No te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba Que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo Llegue a más culés Como tú Muy buenas amigos culés ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre Pero con la actualidad de nuestro Barcelona Buenas noticias Ronald Araujo ha vuelto esta tarde A los enteramientos Eso sí No estará disponible para Hans y Flick Al menos hasta el mes de noviembre Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Y en concreto Con lo más destacado De la entrevista que ha dado ayer Nuestro crack mundial Canterano Lamia Mal Y que a estas horas Sigue dando mucho que hablar Atentos a las preguntas Que le ha hecho el presentador Y sobre todo Una en especial cuando le dijo Si va a seguir en el Barça Vais a alucinar Vamos a por ello Explícame por favor Cómo es un vestuario cuando ganáis una final O sea, tú entras allí dentro Y qué es lo que veríamos A ver, primero bajaron todas las familias Tivemos como una hora en el campo O sea, era infinito Nos anunciábamos del campo Y ya luego entramos al vestuario Y pues Una locura No sé No había visto Yo pensaba que Moral, Tauna y Simón Y todos estos eran personas serias Pero ¿Alguna vez había sentido Ese nivel de felicidad? Porque estas primeras cosas No Ya cuando marcó y alzaba Ya no me lo creía O sea, estaba flipando Y cuando pito al final No paramos de decir Tenemos una Eurocopa Y al día siguiente Y al día siguiente cuando te levantas No te pasa que el primer pensamiento Que te viene es ¡Ay! El primer pensamiento fue Quiero dormir porque ahora no es la mañana Desde que la fiesta se largó Y luego pues volvimos para Madrid A la Rúa Y ahí sí Me lo pasé muy bien Sin beber Sin beber Sin beber O sea, alegría natural Coca-Cola Y hacer muy borracho Pero Oye, hay una cosa que me gustaría No quiero saltarla Un par de individuos de extrema derecha Durante la Eurocopa Tuvieron comentarios racistas Contra Nico Y contra ti Ahora que tienes tú El micrófono ¿Qué te gustaría decirle A esta gente? No, yo creo que no merece la pena Desde sin nada Ya hablemos Y Nico Y como que Lo mejor van a responder Sabemos nuestra educación Nuestros valores Y nada No hay que decir Hablamos de tu infancia Tú eres Hijo de inmigrantes Tu padre es marroquí Tu madre de De Guinea Y te has criado en Barrio Obrero Y por eso cada vez que marcas un gol Haces el 304 Que es un poco El final del código postal De tu barrio ¿Qué importancia tiene tu barrio para ti? Para mí todo al final Ahí está mi abuela Mis primos Mi mejor amigo Mi padre La mayoría de tiempo He vivido ahí Y nada Para mí todo al final Ahí he jugado a fútbol O sea yo he jugado a la torreta En Granolles Pero ahí también En el parque Donde jugaba He aprendido muchas cosas Y donde pues Han crecido He tenido mis valores Ahí Mi educación Ha salido todas ahí Pues para mí es todo Todo lo largo Hay una pena que se dice en ti Que en el campo Parece que estás jugando Con tus amigos en la calle Claro Yo creo que en la calle ¿No? La calle te da Power Como que es En la calle hay menos normas ¿No? Luego a la hora de jugar con Sí Te da esa picardía Ese Jugar sin normas No hay fuera Hacer lo que te da la gana Y sí Yo creo que te da Te da mucha energía Es cierto que al principio De entrenar Te ponían de portero Sí Mi primo mayor Que mi abuela Lo obligaba a irme al parque Pues me ponía de portero Y me la llevaba a todas ¿Deportero eres...? Ah lamentable Me abran en la cara Siempre no sé Cómo hacía Pero en la cara No se te da bien ¿No? ¿Y tirarte ahí...? O sea yo me Me giraba Para que no me diera Y me daba igualmente Esto es bueno ¿Y qué es eso De que entrenabas Con perros? Bueno tuve dos perros De mi padre Y pues Me acuerdo que mi padre Me venía a buscar al cole Una pelota en una bolsa Sacaba la pelota de la bolsa Y pues todo el camino Por la acera Los perros contra mí Y ando para el suelo Y todo ¿Cómo que...? O sea Estaba la gente caminando normal Y pues Luego estaba yo Corriendo con dos perros ¿Dos perros que te tiraban en el suelo? Sí, sí, sí Me daban La pelota La mordían y todo Es como Claro Es un entrenamiento extra Como los luchadores Que luchan con un oso Desde niños ¿No? Con perros Me imagino que tienes Una habilidad Y he leído que tienes Una relación muy bonita Con tu abuela Tu abuela vino aquí Como hace más de 30 años Y se lo curró muchísimo Para atraer a todos tus hijos ¿Hay algún consejo Que te repita mucho tu abuela? Sí, siempre me dice Dos No te pongas ropa negra Dice que no lo saque Todo de negro Y que sonría mucho Y cuida a mis padres Oye, tu abuela Un aplauso para la abuela ¿Tú estás en el Barça Desde los 7 años? Desde los 7 Desde los 7 Y cuando tenías 15 Te llama Xavi Hernández Para que entres en el primer equipo No quiero ni pensar en la cojones ¿Cómo fue cuando llegaste al vestuario Del primer equipo La primera vez? También me acuerdo que Yo llegué antes que todos Tenía que subir a desayunar Pero no subí Me quedé Dejé las botas Y estaba el vestuario Y aquí unos gimnasios Pues me quedé aquí Escondido donde la bicicleta Sin hacer nada No sabía ni cartilla Hasta que salieron todos Pues yo salí por detrás ¿Sí? Sí, sí, sí No, no No te empezaste con... Hasta entrar al campo no Ya, ya, ya ¿Y cómo fue el primer partido? Del 1 al 10 ¿Cómo estabas de acojonado? Eran dos partes La primera parte fue lamentable O sea, estaba nervioso Y en la segunda marqué Y en asistencia ¡Guau! O sea, que ya te viniste esa arriba y... No, acabé bien Llegué a casa contento ¿No? Bueno Oye, y... Claro, todo lo que tiene que ver contigo ahora Es bastante brutal O sea, ¿cómo... Cuando escuchas que tu valor en el mercado Son 120 millones de euros ¿No te dan ganas de que te lo den? No, porque si no me voy del Barça Y no... ¿Tú vas a ser del Barça siempre? ¿No te vas a ir del Barça? Espero que no he podido poder ser una leyenda del Barça O sea, que sí ¿Quieres ser? Bueno, ya eres... Ya eres una leyenda Acabas de empezar Muchos te comparan De hecho, muchos te comparan con Messi No sé cómo llevas eso O sea, ¿te gusta la idea de que te comparen con Messi? ¿O prefieres que no te comparen con nadie? No, a ver, que te comparen con el mejor de la historia Increíble Eso quiere decir que algo bien haces Pero intento ser yo Al final, lo que me recuerden por mí Y al final Todo lo que se comparte con él Pues va a ser muy difícil llegar a eso Y nada, intento ser yo Y que se me recuerde por la miña más A ver, se te recuerda Ahora se te recuerda ya Y tienes también Tus manías, como todo el mundo ¿Tienes una manía con los olores? ¿Me han dicho? Sí, sí, sí Bueno, a ver Me gusta que cada casa vuela vainilla Ah, bueno Pues esa es otra Había estado hablando de tu bufanda También la bufanda Que tiene un olor No sé No sé qué tiene Pero me gusta leerla mucho Pero intenta explicar un poco O sea, ¿esa bufanda te da tranquilidad? Sí, no sé Como que yo ahora soy mi madre Me tumbo Y la huelo Me pongo la que sale de esquina Y... Bueno, si acabas de ver Que vas a estar en la Kingsley ¿Cuál va a ser tu rol? Va a tener mi equipo ahí Oh, bueno ¿Te mola o qué? ¿Te gusta? Sí Hay que meterles caña Vamos a ganar ¿Qué quiere decir tener tu equipo? Explícame un poco O sea, tendré mi equipo con mis jugadores Con mi presidente Mis jugadores, mi equipo Mi entrenador Todo ¿Y lo mandas tú? Mando yo Claro Es decir, que bajas y les dices Espabilar Pues este es Lamin Yamal El jugador más joven de la historia En ser nominado al Balón de Oro Y... Por cierto, Deco Ya está trabajando en la renovación de Lamin Yamal Está claro que Lamin va a seguir muchos años en el Barça Va a ser leyenda del club No por Deco, naturalmente Sino porque ama Este escudo Y ahora sigamos con el temazo principal Bombazo de última hora Un brutal crack del Bayern Múnich Acaba de anunciar Una auténtica bomba del Barça Se trata de nada más y nada menos Que del crack mundial De tan solo 21 años de edad Yamal Musiala Como sabemos Musiala acaba contrato con el Bayern en el 2026 No quiere renovar Y está loco para jugar en el Barça Es más Una fuente deportiva muy importante Acaba de asegurar Que Yamal Musiala Ha dicho textualmente a su entorno Que su gran sueño Es jugar junto con Lamin Yamal En el Barcelona de Hansi Flick La misma fuente afirma que Hansi Flick Está hablando con Musiala Casi todos los días Ya le ha convencido De jugar en su Barça Incluso el club no descarta cerrar su fichaje El próximo verano A falta De un año Que acabe su contrato con el Bayern Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido una gran noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!